Como dijo el pastor, yo no soy pastora y tal vez no sea reconocida por el hombre, pero el Padre sí me conoce, amén. Así que yo quiero leerles algo que dice la Palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 8, versículo 26. Dice así en el nombre de Jesús. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, era endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó gran voz, ¿Qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mataba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impedido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿Cómo te llamas? Él dijo legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Hasta ahí voy a leer. La Palabra dice que Jesús y sus discípulos entraron en un barco hacia una tierra de los gadarenos. Y cuando Jesús llegó, dice literalmente la Biblia que cuando Jesús tocó tierra, es decir, cuando Jesús se salió de la barca y tocó ese lugar, cuando puso un pie en la tierra de los gadarenos, dice que vino a él, a su encuentro, un hombre. Pero este hombre era importante, este hombre tenía una reputación, tal vez en toda la región, pero no era porque este hombre era un presidente, tampoco era porque este hombre tenía mucho dinero, no era porque este hombre era bueno, sino al contrario, era porque este hombre tenía unos espíritus inmundos dentro de él que le controlaban, de tal manera que dice la Biblia que ni vestía ropa y ni vivía en casa. Es decir, esos espíritus inmundos que lo controlaban a él, hacían que perdiera su estabilidad, lo hacían que viviera una vida, una vida que un hombre no tuvo que haber vivido jamás. Y dice la Biblia específicamente que ese hombre vivía en los sepulcros, él vivía en los cementerios, y alguien sabe qué es un cementerio, qué es un sepulcro donde están los muertos. Ese hombre vivía donde estaban los muertos, donde no había señal de vida alguna. Y más sin embargo, cuando Jesús llegó, dice que él salió. ¿Cómo puede ser posible que un hombre que vivía donde había muerte, que vivía donde había oscuridad, que vivía donde no había ninguna señal de vida, puede salir de ahí solamente por la presencia de Dios? Porque solamente cuando Jesús llegó, fue de modo que él salió, porque los demonios tuvieron que reconocer que aún el Espíritu de Dios está sobre él, que aún el Hijo del Hombre está sobre él, porque aún dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan ante la presencia, porque no hay poder alguno mayor que mi Dios, el Dios que yo te predico, el Dios que formó los cielos y la tierra, que dice la Biblia, en la tierra es de Jehová y toda su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si tú hoy estás con vida, es porque él es Dios, porque tú tienes, él ha tenido misericordia de ti. Si tú tienes aliento, es porque él ha tenido misericordia de ti, porque él tiene un propósito en tu vida. Y dice la Biblia que él vivía y él moraba ahí. Yo me imagino que él caminaba entre los muertos, que él comía entre los muertos, que él se hablaba solo, porque no había nadie que le hablaba, que le hablara a él, porque vivía entre los muertos. Pero Jesús vino a restaurarle, porque dice la palabra que él vino a dar vida, y vida en abundancia. Y cuando él vino, los demonios se postraron delante de él, y Jesús lo liberó. Y yo no sé, por mucho tiempo dice la Biblia que este hombre había estado atado a esos demonios. Yo no sé cuánto tiempo tienes en esa adicción, yo no sé cuánto tiempo tienes tú viviendo en esa oscuridad, en esas tinieblas. Yo no sé cuánto tiempo te he refugiado en el alcohol, en la droga, pero hoy yo te vengo a traer las buenas nuevas, que se llama Jesús. El único que te puede librar se llama Jesús de Nazaret. El único que te puede librar es Jesús de Nazaret. Y dice la Biblia que de tal manera era este hombre, que lo ataban con grilletes y cadenas, pero él las rompía, dice la Biblia. Nadie lo podía controlar, porque es que, ¿sabes qué? El único que te puede ayudar con tus problemas, no hay hombre que te pueda ayudar, no hay poder humano que te pueda librar. Se llama Jesús de Nazaret, que viene a traer salvación a tu vida. Él viene a traerte sanidad a tu vida, restauración a tu vida. ¿Partiste tu familia? ¿Qué crees? Este hombre nazareno tal vez perdió su familia, y no vivía en casa, y no vestía ropa más. Sin embargo, ante la presencia de Dios, él fue restaurado completamente. Y dice la palabra, que cuando vinieron y oyeron lo que había pasado, este hombre estaba apostrado delante de Jesús, y vestía ropa. O sea, que lo primero que hizo Jesús, fue hacerlo libre. Lo segundo que hizo, fue ponerle ropa. La ropa también significa una cobertura. Y yo te vengo a decir a ti que me escuchas, que no hay nada imposible para Dios. No solamente te puede hacer libre, sino que también te puede dar esa cobertura, para que vayas como el gadareno. Porque Jesús le dijo, después de que le había puesto ropa, todos le dijeron, vete Jesús, porque tenemos miedo de ti. Más el gadareno, que había experimentado la verdadera libertad de Jesús, le dijo, déjame ir contigo. Ya no me quiero separar de ti, déjame voy contigo. Pero Jesús le dijo, no, es necesario que te quedes aquí. Es necesario que publiques las grandezas que ha hecho Dios contigo en tu vida. Y muchas personas reconocen y se acuerdan de esta historia como un hombre endemoniado. Pero yo no. Yo reconozco esta historia y yo me acuerdo de esta historia como un hombre que algún día estaba atado. Pero cuando vino Jesús, experimentó la verdadera libertad. Y yo me acuerdo de esta historia así como ese hombre, que tal vez muchos, muchos lo despreciaban, que muchos tal vez le decían, ese es tan loco, ese no, no, ese es un animal, mira cómo vive, no viste ropa y no vive en su casa. Pero yo recuerdo esta historia como la grandeza que hizo Jesús, que hizo un gran evangelista de este hombre, que no solamente fue libre y se quedó ahí, sino que fue y le dijo a sus vecinos, fue y le dijo a su familia, fue y le dijo a toda la región, mira que hay un Cristo que salva, hay un Cristo que restaura, y este es el mismo Cristo que yo te vengo a predicar en este día. La Biblia dice que el Hijo del Hombre ha venido a salvar aquello que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? En el libro de Génesis, tú te puedes dar cuenta que Adán y Eva pecaron y eso fue lo que destruyó, lo que desconectó Adán y Eva de la relación que ellos tenían con Dios, porque Dios es Espíritu, dice la Biblia. Y eso fue lo que lo había quitado de tener esa relación con Dios. Pero ¿qué es lo que vino a restaurar Jesús? Jesús vino a restaurar esa relación, Jesús vino a restaurar esa relación contigo de padre a hijo. Él te vino a decir, como dice la Biblia, que dice, que no nos ha dado un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que nos ha dado un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Él es tu Padre. Él es tu Redendor. Él es tu Roca Fuerte. Él es el que te formó en el vientre de tu Madre. Hoy yo recuerdo que mientras leía esta historia yo decía, Señor, todo lo que pasó a ese hombre, ¿cómo es posible que tantos años, porque dice la Biblia que por mucho tiempo él vivía así? ¿Cómo es posible? Le dije a Dios. ¿Cómo es posible que el enemigo no lo mató? ¿Cómo es posible, Señor, que él siguió con vida? Pero el Espíritu Santo me ministraba. Oh, hija mía, porque era necesario que él viviera hasta el momento que yo llegara para que ellos escucharan el Evangelio. Era necesario porque yo tenía un propósito en su vida. Y yo te vengo a decir a ti, yo no sé cuántas cosas has pasado en tu vida. Yo no sé si tú has dicho como decía el pastor que decía, yo he pasado muchas cosas que a lo mejor yo hubiera estado muerto hasta ahorita, pero no por la misericordia de Dios. A lo mejor tú no te has muerto hasta ahorita y a lo mejor tus amigos que han hecho lo mismo que tú ya están muertos. A lo mejor has pasado por accidentes, por cosas que tú dices, yo no sé por qué estoy vivo, yo ya hubiera muerto, pero yo te vengo a decir, no es coincidencia, es la misericordia de Dios en tu vida. Por eso estás aquí escuchando la palabra de Dios, porque Dios tiene un propósito a tu vida. Arrepentidos, acercados y convertidos, dice la palabra de Dios. Él te ha venido a dar vida y vida en abundancia, así que no desperdicies esta oportunidad que el Padre te ha dado. Eres especial, importante para Dios. Yo no sé tal vez lo que le gritaban al gadareno, lo que le decían a Él, tal vez pasó muchos desprecios como mencioné, pero Jesús le vino a demostrar con hechos, tú vales mucho, porque Jesús murió en la cruz por ti y por mí, para hacer esos vasijas de barro en sus manos, para decirle al afligido, yo conozco un salvador, para decirle al quebrantado de corazón, yo conozco a alguien que te ama y que te puede restaurar. Así que yo no sé si tú quieres aceptar a Jesús como tu Señor y salvador en esta tarde. Yo no sé si tú tal vez ya conoces de la palabra y quieres, quieres otra vez regresar a Él. Yo no sé si te has alejado, pero quieres otra vez regresar a Él. Como te dije, tal vez yo no sea reconocida por el hombre, pero mi Padre si me conoce y ese Padre, ese Espíritu Santo está aquí y Él te quiere restaurar, Él te quiere enseñar las grandes cosas que ni has escuchado ni has visto. Así que, si eres tú esa persona, si quieres acercarte y si no, levanta solamente tu mano, levanta tu mano para hacer una oración por ti. Amén, aleluya, gloria a Dios por estas almas. Espíritu Santo de Dios, yo te pido, Espíritu Santo, que tú desciendas a sus vidas. Oh Señor, como lo hiciste en mi vida, que hagas una transformación en ellos, Dios. Oh, que tu salvación se manifieste en cada vida, en cada corazón, en cada familia, yo no sé lo que necesitan, pero tú si los conoces, tú si sabes cada cosa de ellos, Espíritu Santo, te pido que ellos te conozcan, que tú les des sueños, misiones, Dios, para que ellos puedan saber que hay un Dios que les ama en el nombre de Jesús. Repite conmigo si no eres salvo. Espíritu Santo, gracias, gracias, gracias por mandar a Jesús, Dios, gracias porque Él murió en la cruz del Calvario por mis pecados, me arrepiento y te pido perdón, te pido que me limpies con esa sangre preciosa y te pido que escribas mi nombre en el libro de vida y sobre todo te pido que te manifiestes a mí porque te quiero conocer así como ella dijo y aún más en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Un aplauso, señora, qué bonita palabra de Dios. Dios nos habla de muchísimas maneras.